Nosotros estamos acá justamente haciendo una excursión de ecoturismo, ecoaventura. Hacemos tirolesa, unos árboles milenarios que están justamente en el medio de la selva misionera. 800 metros de recorrido, todo totalmente asistido, con instructores que están bien equipados y están instruidos para hacer esto. Estamos en la zona del rapel, una zona en el medio de la selva también, una cascada de unos 12 metros. Esto está hecho justamente para las personas que no tienen experiencia o también para el que tenga experiencia para hacer un rapel diferente. En la cascada nos mojamos, nos refrescamos y aparte esto es totalmente seguro y para toda la familia. Lo que tiene de especial o de diferente este rapel es justamente que lo estamos haciendo en una cascada. Hacemos unas cuatro horas de recorrido. Venimos en un camión 4x4, pasamos por una zona rural, zona de granjas, una zona selvática. Hacemos una caminata por la selva, dura unos 15, unos 20 minutos. Hacemos justamente un poco de interpretación de flora, fauna, todo lo que se ve acá en la selva. Después también, obviamente, hacemos la tirolesa y también hacemos el rapel. Esto se hace a partir de los 7 años y no tiene el límite de edad. Si uno se siente joven y con ganas de hacerlo, puede venir a hacerlo tranquilamente. A esto le podés sumar el cuatriciclo, que son aproximadamente unos 40 minutos de recorrido por la selva. Acompañados por un instructor hacen todo un sendero en el medio de la selva. Pasamos por charcos de agua, pasamos en el medio de árboles muy grandes y también vienen con un instructor que les viene contando todo acerca de la selva. Una vez que vienen acá a Catarata, tienen una opción también de hacer un poco de actividad al aire libre. Estar más en contacto con la naturaleza, hacer un poco más de actividad física, que es lo que siempre impulsamos. Y aparte también con la seguridad de que están en todo momento asistidos con instructores con mucha experiencia. Los esperamos acá en Iguazú Fores y gracias por venir a visitarnos. ¡Gracias!